Atención, pregunta. Cuando vosotros expresáis duda o creencia, ¿qué palabra, palabras, dichos o expresiones usáis? Usáis, tal vez, quizá, a lo mejor, el verbo poder o un adverbio como probablemente. Os voy a enseñar una manera de hacerlo, que si bien no es la que más usan los nativos, no está en desuso. Ya estoy allí. Ey, hola. Ey, ¿qué pasa? Aquí estoy, chaval, ya he llegado, ya he llegado, estoy aquí, todo bien, ahora te cuento, porque ha sido un viaje fantástico, pero antes me voy a mear, eh, que me estoy meando. Voy al aseo, un momento. Venga. ¿Será, capullo? La taza del váter está abierta. Ey, ¿acaso no te dije que cuando fueras al baño cerraras la tapa del váter? ¿Eh? ¿Acaso no te lo dije? Es que no te lo he dicho nunca. ¿O qué pasa? Será guarro el tío. Siempre se deja la taza del váter abierta. Mira que se lo digo siempre, cuando termines, cierra la tapa. Tío, ¿acaso no te dije que metieras agua en la nevera? Macho, siempre te lo digo, cuando cojas agua, mete el agua otra vez en la nevera, que si no, llego yo, quiero agua fría y no hay. Macho, ¿acaso es que no te lo digo siempre? ¿No te lo digo siempre, o qué? Sí, tío, la culpa es del paquiu, es que ha estado aquí esta mañana y se tenía que ir a currar y me ha dicho que si quería, que se podía llevar una botella de agua, y yo le he dicho, bueno, llévatela, pero mete una en la nevera, le he dicho al paquiu. Paquiu, si te llevas el agua, métela en la nevera, mete otra en la nevera. Y se ve que se ha olvidado, ¿sabes? Se ha olvidado el paquiu de meter el agua en la nevera. Illis, te has quedado sin agua fría en la nevera, ¿quieres que te meta una botella? No pasa nada, paquiu, me duele un poco la garganta, si acaso ponle el tapón y listo, ¿vale? Tú si acaso ponle el tapón y listo, que me duele la garganta, no pasa nada. Macho, es que no puede ser, tío, no puede ser, te lo digo siempre, vamos a ver, pon agua fría en la nevera, cuando saques agua para beber, que a mí también me gusta el agua fresca, o no te lo digo siempre eso, ¿acaso no te lo digo? Y lo de la taza del váter también, ¿acaso no te digo siempre que cierre la tapa del váter? Ciérrala, no sea guarro, hombre. ¿Y eso? Pero no te tengo dicho mil veces, ¿acaso no te he dicho que no dejes los zapatos tirados por el suelo? Pedazo de guarro, tío. Pero ¿cómo eres tan pedazo de guarro de dejar los zapatos tirados por el suelo siempre con los calcetines, tío? Pero ¿en qué cabeza cabe, macho? Es que no te saco punta, no te saco punta. Vaya, es como si no lo supieras. ¿Acaso no te lo digo día sí y día también? Que los zapatos los guardes en el zapatero, que los guardes en el zapatero. Macho, no te entra en la mollera eso, no te entra, ¿no? No te saco punta, no sé qué hacer contigo. Oye, ya son las 2, no me has dicho que te ibas a las 2. Antes, cuando me has llamado por teléfono, antes de venir me has dicho que te ibas a las 2. ¿Acaso no te tienes que ir? Me voy, pero cuando vuelva quiero que esté todo en orden, todo en orden. La tapa del váter, bajada. Una botella de agua bien fresca en la nevera. Y tus zapatos y tus calcetines o en tus pies o en el zapatero. No será que no te lo he dicho. ¿Acaso será que no te lo he dicho? Perfecto, perfecto, habéis visto los usos de acaso en contexto. Pero, pero, todavía tengo una sorpresa para vosotros. ¿Sabéis quién ha venido a hablarnos de la etimología de acaso? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Hola amigos, soy el Saberotodo, hoy os hablo de la etimología de acaso, acaso, acaso. Por casualidad, tenemos en primer lugar el prefijo a, que quiere decir hacia, y después tenemos la palabra caso, que viene en latín y en latín se decía casus, que no es otra cosa que accidente, suerte, casualidad. ¿Acaso? 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 Por cierto, que me ha dicho Reyes que algunas chicas le han preguntado por mí, ¿no? Algunas chicas que ven el canal se han interesado por mí, ¿no? Y bueno, pues, pues si acaso le pedís mi correo electrónico y hablamos, ¿eh? Si eso, ¿no? Si acaso se lo pedís a Reyes, claro. Yo es que he sido una persona que me he pasado mucho tiempo estudiando, como aquel que dice, en la biblioteca, como una rata de biblioteca. Y entonces, bueno, pues no, no, soy un poco solitario, ¿no? Pero bueno, ya, como digo, si acaso le pedís a Reyes mi correo electrónico y hablamos. Hablamos, chicas. Vaya, no me esperaba un comentario como este viniendo del sabelotodo, si bien es cierto que es un hombre un poco, un poquito solitario. Ahora, si os parece, quiero centrarme en la palabra ocaso, especialmente en dos usos. El primero es un uso irónico en pregunta retórica. ¿Acaso no te dije que cerraras la tapa del váter? Podríamos equivale a, por casualidad, no te dije que cerraras la tapa del váter? O, ¿acaso no te dije que metieras agua en la nevera para que hubiera agua fresca? Este es un uso, como digo, irónico. No, no decimos por casualidad, no te dije. Es más común utilizar este acaso. ¿Acaso no te dije que no hicieras lo que sea? La segunda expresión que he destacado en la lección de hoy es si acaso, que quiere decir en todo caso, en suma. También podríamos sustituirla por si eso. Es una expresión que se dice y hace nuestra conversación un poco más casual. Si acaso le pones la tapa, el tapón, a la botella. Bueno, pues si eso, de todas las opciones posibles, haces esta, ponerle el tapón. Este es el otro uso que habéis visto en esta lección. Pues ya está, ahora pulgares arriba, compartís, os suscribís y comentáis. ¿O acaso no sabéis que Spanish on Spain es el mejor canal para aprender español? Bueno, si acaso nos vemos la semana que viene. ¿O acaso no sabéis que hago dos vídeos por semana para aprender español? Y recordad, la vida puede ser maravillosa, que tengáis una semana estupenda. Nos vemos el jueves. Hasta entonces, cuidaos y muchos besos.